Uff! ¿Qué horita? ¿Cuántas y piedras? ¿Cuántas y piedras? ¿No? ¿Las clásicas? ¿Mas y osas? ¿Ya no? ¿Ah? ¿Sup? ¿Qué? 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 El salario, el salario. Ahora sí. Hoy ya no. Hoy ya no. Eso queremos. Sí. Escuchamos. Todas estas muertes recaen en un lomo. Y ahora el pueblo ya te dio su respuesta. Cuerpo tirado todo en la cuesta del plomo. Pues tirar plomo. A vos nada te cuesta. Ya están negociando llevarte todo tu lingote. Pero vamos a atraparte con todo y bigote. No podrás escaparte ni bonito son coyotes. Pues para vos encerrarte en los barrotes del chipote. Pues todas estas muertes recaen en tu lomo. Y ahora el pueblo ya te dio su respuesta. Cuerpo tirado todo en la cuesta del plomo. Pues tirar plomo. A vos nada te cuesta. Ya no seamos presos de este futuro incierto. Te hablas de progreso y ya no pegas un acierto. Ahora todos vamos en un pleno retroceso. Yo no te hablo llevado. Van 12 nantes muertos. Y no se han descalcinado. Murieron en el conato. Fueron asesinados todo gracias a tu mandato. Todo está probado y ya no valen alegados. Tu círculo está quemado fuiste un gran incensato. Ya no han hecho el soporte y ya no creen en tu moda. Mentiras que comportan verdades que incomodan. Ya sabemos porque vos no paras la masacre. Vos querés más tierra porque vos querés más acre. ¿En qué? Dice. Todas estas muertes recaen en tu lomo. Y ahora el pueblo ya te dio su respuesta. Cuerpo tirado todo en la cuesta del globo. Maldir al globo. A vos nada te cuesta. Ya estás negociando llevarte todo tu ligote. Pero vamos a atraparte con todo y bigote. No podrás escaparte y bonito tu coyote. Pues vamos a encerrarte en los barrotes del chipote. Pues todas estas muertes recaen en tu lomo. Y ahora el pueblo ya te dio su respuesta. Cuerpo tirado todo en la cuesta del globo. Pues mira el globo. A vos nada te cuesta. Por eso manda ahora a tus mentiros y asesinos. Con balas perdidas que encuentran a sus víctimas. Y al igual que Tacho va por el mismo camino. Esperanzas de quedarte aquí ya son bien mínimas. Coqueras como el gato. Mala cosa ha copiado. Y lo que ha comentado. Solo acto que me ha dado. No es nada conseguido con lo que vos has cogido el dado. El mal ha concebido y solito te has condenado. Que nadie te soporte ya no puedes presumir. Y ahora es más tu fuerza se lo van a reducir. Pon mucha tensión que te lo vengo a resumir. Al momento en la tensión lo que te queda es subir. Pues todas estas muertes recaen en tu lomo. Yo del pueblo ya traigo su respuesta. Cuerpo tirado todo en la cuenta de plomo. Si fue tirar plomo a vos nada te cuesta. Aww que pasa. Yeah. Que